Nos gusta la idea de estar detrás del volante, en una carretera libre. Creer que podemos dirigirnos a donde queramos o cambiar de carril en cualquier momento. Cuando la realidad es que somos más como maquinistas de un tren. Tenemos nuestro destino trazado, solo que la mayoría opta por no ver las ruedas. Y una vez que lo haces, sabes que cuentas con dos opciones. Uno, dejarte llevar y esperar que la siguiente estación sea mejor que la anterior. O dos, saltar del tren, aunque esto signifique tu muerte. Y esta mañana, desperté con la abrumadora sensación de que sería un día diferente, a pesar de que comenzó como cualquier otro. Un mensaje de texto por aquí, seguramente de mi novio para confirmar que nos encontraremos en la parada temprano si queremos llegar al cine para la función matinaria. Y otro mensaje por allá, que solo puede significar una cosa. Jensi despechada por Pascal. Típico, me invita a salir y luego surgen los pretextos para posponerlo y casi siempre termino embarcada. Sin embargo, esta mañana decidí que no me importaría. Ahora que tengo la mañana disponible, supongo que no me queda de otra que atender a mis amigas. No es que las odie, son las únicas que tengo, pero de verdad que últimamente se ha vuelto tedioso compartir con ellas. Siempre recurren a mí cuando sus novios las desechan, como si fuera mi obligación consolarlas. Y en un descuido, ya están cerimoneándome sobre mi relación. Sé que mi novio puede ser irresponsable y descuidado algunas veces, pero es que yo lo amo. ¿Y qué derecho tienen ellas de aconsejarme cuando no pueden mantener una relación por sí solas? Me parece haber leído en alguna parte, o quizás fue algo que escuché en la televisión, que la clave de una buena relación es no darle tanta importancia a la toma de decisiones. Algunas veces conviene dejárselo al azar y esperarlo mejor. Al menos claro, que cuentes con una mejor opción. En serio, marica, yo no sé qué haces en este tipo. El carajo es prácticamente un sociópata y un drogadicto de mierda. Ven a ver así, que no te pare bola. Es lo que he estado tratando de decirle todo este tiempo. Marica, ¿qué vas a hablar tú? ¿Cuánto fue la última vez que tuviste un novio? Te la pasas diciendo que los tipos son un asco, pero no terminas de admitir que eras una cazapera. Ya quisieras tú. Y tú, quieres atorno de la historia de la humanidad. Aquí yo amo. ¿Por qué siempre me hacen esto? Vienen a mí para que le resuelvan sus problemas y terminan desquitándose con él. Por lo menos lo de nosotras es real. Eh... Constante. Constante. ¿Seguro? Seguro. Seguro, marica. Tienes quince y ya estás pensando en seguro. De verdad que yo no puedo entender esto. Hace un par de meses no hacías más que hablar de lo patético que le parecía este palo. ¿Y ahora? ¿Qué te hizo? Estandado por revelar un secreto tuyo, por eso que tenía sentido. Simplemente pudo verlo por quien realmente es. Si ustedes le dieran una oportunidad, podrán ver lo que yo en él es un gran chamba. Prefiero hacerle caso a este que me teme a la Riana. Es que parecía obvio que no tenía ninguna oportunidad contigo. ¿Y ahora? Es como si de la noche a la mañana estuvieras tan enamorado del que no puedes reconocer sus defectos. Yo sé que tiene incestos, pero tal vez estamos juntos por alguna razón. Porque el universo se lo quiso. Déjate de esa paja que el universo es este, que el universo es el otro. Cada uno decide con quien quiere estar. Todo en esta vida está predeterminado. Si amamos a alguien es porque está escrito en un sitio algo para el estilo. Cuando amamos a alguien, ¿lo amas? Por supuesto, les respondí. Por supuesto, les respondí. Por supuesto, les respondí. Por supuesto, les respondí. ¿Dónde coño saliste tú? Perdón De verdad esta ciudad está llena de puro loco ¿Qué? Parece cool El maquillaje pues y todo eso ya Si yo te enamoré es eso también señal de espontánea De verdad no te hagas la loca que no respondí a mi pregunta ¿Lo amas o qué? Sí, lo amo ya, ¿cuál es el problema? Bueno, son las doce voy a llegar a perder el trabajo Marika, ¿desde cuándo te preocupa llegarte en Perú al trabajo? Estoy en crisis Ya va, ya va, son las doce ya También me tengo aquí Queden encontrarme con Hans en la parada para ir al cine más tarde ¡Son las peores amigas de la historia de la humanidad! Es cierto, hay ocasiones en donde la vía del tren se dividió en dos y crees tener la Roca trazada, un compromiso, un destino al colarribar, un horario que concreta Alguien superior ya tomó esa decisión por ti Tú solo sigues las órdenes, el control es una ilusión Hola amor, ya estoy aquí en la parada Mira corazón, se me complicó la mañana y no puedo terminar un guión que te van a entregar hoy No me digas que lo vamos a dejar para la tarde otra vez No, 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 de hecho te voy a decir para agarrar la función de la noche Podemos alcanzar la función de las seis Al final, esas entradas que tengo son de cortesía Y las puedo cambiar para ahora que me dé la gana Ajá, y ya estoy aquí, ¿qué se supone que haga? Mira, vamos a hacer algo Vete para tu casa tranquila y nos encontramos en la parada eso de las cinco y media, ¿te parece? Ah, bueno, está bien Otra vez tú ¿De dónde coño sigues saliendo? Maldito payaso Mira, me tripeo mucho tu maquillaje, es muy no metal ¿Vienes de algún circo o algo por el estilo? No, o sea, trabajo de cajero en el cual de marca, queda por la avenida Ya, interesante, pero no estamos en Halloween o Carnaval o nada por el estilo ¿Algún motivo en particular? Verás La cosa es que tengo esta gerente que siempre se lo anda maquillado Y la tiene agarrada conmigo Así que decidí leer el manual de empleados y no hice nada de ir maquillado Mucho menos de payaso, así que Ok ¡Vualá! Pero me salió por la culata Y estoy a esto de ser despedido Entonces, ¿simplemente te despertaste hoy y decidiste ser triste? Uh-huh Wow, interesante la manera en que tomo sesiones A veces quisiera ser así espontánea Pero para ser un payaso triste sonríes mucho ¿Hay algún motivo? Dímelo Pero no puedes despertarte y decidir qué emoción utilizar hoy Dime que haber algún motivo Esto simplemente me pareció correcto ¿Por qué te necesitamos estar siempre feliz? Dime, ¿es feliz? Bueno Ahora es de ser una tímida Ay, vete para la mierda Seguro vas a venir conmigo con esa mentalidad que sacaste de una película En la que viste un sábado en la noche cuando no tenías con qué masturbarte Pensando que puedes venir a mí y decirme Hoy voy a hablarle bonito y voy a decirle cosas románticas para ver si sale conmigo Pues no, es patético, ¿sabes? Oye Disculpa, no sé dónde salió eso No, tranquila O sea, ¿ves? Eso ilustra mi punto Ya, pero No sé ¿Acaso tú eres infeliz? No, ¿por qué? ¿Lo parezco? No, no, pero no ¿Quieres saber cuál es la clave para ser feliz? Bueno, ya, pero Me tienes intrigada, cuéntame Mira, la clave es Buenos días, director Dime que tienes listo el guión del episodio Estoy trabajando en eso Ahora estoy tratando de pensar en una idea ¿En una idea? ¿Estás pensando en una idea? Estamos a mediodía Mañana tenemos que filmar bien temprano Y me dices que aún ni siquiera tienes una idea Yo no me preocuparía por eso Cuando la idea llega, simplemente llega Y lo demás es fácil Aparto Las mejores historias se escriben prácticamente solo ¿Qué es esto? Un payaso ¿De qué trata esto? No vengas a joderme como la vez pasada Cuando manifestaste Que el asesino Era un mamarracho Disfrazado de peluche No Esa Es una novela personal Que estoy escribiendo Quizás podemos adaptarla Como hicimos con la novela del detective No pienso estar escribiendo toda la vida Sobre un programa episodico Que se te vuelva otra vez más repetitivo Aquí No te pagamos Para que vengas a escribir novelitas personales Eso lo puedes hacer En tus tiempos libres De hecho Ustedes no me pagan Considera Esta experiencia en las pasantías Como el mejor pago que hayas recibido Y no seas tan malagradecido Sabes A mí nunca me convenciste Con eso de que eres un niño prodigio Si fuera por mí Desde hace muchísimo tiempo Te hubiese despedido Yo no sé A quién se le ocurrió La brillante idea De dejarle tanta responsabilidad De un programa televisivo A un carajito Arrogante De 16 años Bueno Pero aquí estamos Así que Deja de escribir Esa estúpida novelita Y ponte a trabajar en mi guión ¿Entendido? Odio los payasos ¿Qué? Es decir ¿Qué son esas cosas? Supone que tienen el propósito De entretener a los niños Pero hay una razón Por la que terminan traumatizándolos En cambio Y es que cuando eres niño Uno no sabe ¿Qué coño son esas cosas? Piensa por lo menos En otras criaturas Un zombie Es un muerto Que vuelve a la vida Un vampiro Es una criatura nocturna Que suele ser humano Y si piensas En un extraterrestre Su apariencia Se puede justificar Porque no vienen De este planeta Como no sabemos Cómo se forman Los organismos por allá Pueden lucir Como les da la gana Y un fantasma Es sencillamente Un alma en pena Hablando por el mundo Es por eso que ya sabes Son Caparens Pero a decir verdad No tenemos ni idea De dónde vienen los payasos Si debemos asumir Que son alienígenas Mutantes Demonios Pero aún Seres humanos Atultos Que se maquillan Para mezclarse Entre los niños Pero eso lo hace Aún más traumático Que no se preguntan Que les pasa a ese carajo O que se pinta la cara De ese modo El hecho de que tengan Que maquillar sus emociones Lo hace aún más Tapético Y además ¿Por qué carajos Son tan condenadamente Estrípidos? ¿Qué crees que significan? Es decir Cuando aparecen De repente En un auditorio Ponte A trabajar Deja de hablar Tanta mariquera Quiero un primer borrador Para el final de la tarde ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Toma treinta, acá Sí Bueno Es que me preguntaste Si hay un sitio En donde podemos Reconseverse a la recución Sí, sí, aquí estamos Esta es la residencia Donde me quedé Contra pequeña Ahorita Pertenece otra familia Pero Me gusta ir por acá Para aclarar Los pensamientos Ya, aguanta ahí ¿Me estás diciendo Que esto es propiedad privada? No te preocupes Ellos nunca estaban aquí Los domingos Me gastas una cosa adora Bueno, sí Pero No te preocupes Yo me llevo bien con ellos ¿Con qué frecución vas acá? Solamente cuando Quiero tomar una decisión importante Normalmente Me vuelvo un ocho Cuando quiero tomar una decisión Escucho voces en mi cabeza No estoy loca Pero es que de verdad Me cuesta bastante Y aquí encuentro Cierta paz Que me encuentro a otro lado Quiero entender Algo que te Mira Una vez Intenté dejar mi mente en blanco Y lo logré Sé que la gente dice Que es imposible Que uno nunca puede dejar De pensar en nada Pero Esta vez Te juro que lo logré Es algo Inexplitable No, te entiendo totalmente Este Es como tu santuario Sí, bueno Algo por el estilo Aunque Últimamente He dejado que el destino Tome las riendas Por el estilo Estamos aquí Tú no te viste acá Bueno Yo lo veo más Como una cadena de eventos Si tú no te hubieses Ejido el trabajo Disfrazado de payaso Yo nunca te hubiese hablado En la parada Y nunca hubiésemos Terminado acá Sí, pero verás La cosa es que Yo decidí Maquillar de esta manera Tú decidiste hablarme No puedes no dar Elemento humano Bueno Puede que tengas razón Mira ¿Qué te parece si Salimos un día de esto? Al cine Un lugar donde Estamos rompiendo la ley Disculpa si te di Una señal equivocada Pero Yo tengo un odio Incluso esta mañana Habíamos cuadrado Para ir al cine Y después me llamó Para dejarlo para la tarde Y después me llamó Para dejarlo para la noche Pero bueno Suena como un gran sujeto Sí lo es ¿Está contigo? No La verdad es que Es como este Joven escritor Y una televisora Lo contrató Para Adaptar su novela Policiaca A la televisión Wow Sí La verdad es que Es bastante talentoso Y ahorita está haciendo Pasantías allá Y es el que se encarga De hacer los guiones Y todo eso Creo que Soy muy afortunada ¿Estás seguro de eso? Deux ex máquina La vieja con un pie Chamo Escucha el necrosignes Yo soy lo máximo Lleva Calma, calma Tranquilo Ese debe ser la vieja al lado Que siempre llaman a los policías Cuando quieren escuchar algo Tranquilo No Mi hermano es policía No te preocupes Yo hablaré con ellos ¿Sí? Ok, no No me entiendo Yo no veo bien con los pacos Y tampoco quiero explicar Por qué estoy Maquillado de esta manera De nuevo Así que Vámonos Vámonos bien Gracias por todo Ya se han de trabajo Eh Si cambia opinión Mira Si acepto salir contigo Tal vez quieras dibujar Todas las dos de aquí Si aceptas salir conmigo No hace falta No hace falta Mi abuelo solía decir O creo que fue mi hermano En fin Alguien una vez me dijo Que no vale la pena Perder el tiempo En una simple decisión En un día Afrontamos miles De pequeñas decisiones Sin saberlo Y sin importar Cuáles sean Nuestras elecciones Al final del día El resultado Siempre va a ser el mismo Al final del día Mi amor No me lo vas a creer Va a ser algo muy gracioso Mira Hans Es la última vez Que me haces esto Vamos a dejarlo con mañana Siempre terminamos Postergando nuestros planes Por tu culpa Siempre tengo que estar Como una pendeja Esperándote en todos lados De verdad Ya va Pero cálmate ¿Cómo? Déjame explicarte No quiero escucharte Nada de lo que digas Va a cambiar el hecho De que estoy en esta puta parada Esperando por más de dos horas Y no contestas Ni siquiera el teléfono Es que me... Quedó dormido Ay pobrecito ¿Sabes qué? Ya no me la calo más Es como si te la pasaras Jugando conmigo ¿Cómo vas a hacer algo? Vete para la televisora Y hablamos de tu en persona Está bien Está bien Le respondí Ok, está bien Y me dirigí hacia allá Tengo otros proyectos Que no puedo dejar de leer En mi escritorio Disculpe ¿Me puedes ir Dónde está el cuarto de escritores? ¿Quién eres tú? Soy la novia Hans Vine porque me dijo Que no había ningún problema Y pues necesito hablar con él Subiendo a la primera puerta Gracias No puedo dejar de su proyecto Dado Porque es un libro Un piloto Ah Y le dices a tu novia Que si en 30 minutos No tiene ese guión En mi escritorio Que vaya recogiendo Todas sus cosas Y que no se moleste En regresar aquí Ok Si usted tuviera La mitad del talento Que tiene él No dependería De un chamo De 16 años Para una carrera En televisión Que claramente Usted no se merece Vieja codiciosa Y oportunista Adelante Tienes tres oportunidades Es que estaba tratando Terminó un guión Que te va a entregar Tú estás la mañana Tratando pensar Ni idea Sabes que te amo Soy feliz Desde hace mucho tiempo Y creo que lo sabes No De hecho Nunca se me había ocurrido La posibilidad de que ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué comenzamos A salir juntos? Sí De hecho Recuerdo que me llamaste Para decirme Que era como un supergenio Una persona demasiado talentosa Sobre todo para mi edad Que serías la chica más suertuda Del mundo Si te permitiera La posibilidad Exacto Eso no suena para nada Algo que yo diría En ese momento Me di cuenta Que no valía la pena discutir Pero sabes que Olvídalo Hoy definitivamente No es mi vida ¿Ves? Eso es lo que digo Le prestas mucha más atención A tu estúpido cuaderno Que a mí Ah ¿Por qué si quiere que te diga? Si he tratado de disculparme Contigo todo el día Y no me dejas Bueno Tal vez Deberíamos dejarlo hasta aquí Háblame Esto Sea lo que sea Se terminó ¿Tú estarías dispuesta A nuestra oportunidad? Si 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 Y es entonces Cuando recuerdas Que tienes una segunda opción No Que tienes una segunda opción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!